de la unidad móvil. Nuevamente hacemos un enlace a través de la unidad móvil con nuestro compañero Jorge Navarijo en el hospital San Juan de Dios nos habla acerca de las bajas temperaturas. Adelante, Jorge, te escuchamos. Así es, estimados amigos, y es que con las bajas temperaturas que se presentan en todo el territorio, las personas que resultan más susceptibles son los niños. En este momento vemos como una madre de familia pues resguarda a sus pequeños de la bajas temperaturas que se presentan esta mañana. En este momento queremos conocer algo acerca de la historia de una de las madres de familia que viene esta mañana. Señora, buenos días, por favor, si nos puede comentar. ¿Usted viene a recibir atención médica hoy? Sí. ¿Para su pequeño? Sí, quimio, para el cáncer. Él está recibiendo tratamiento para el cáncer. Sí. ¿Qué le han indicado las bajas temperaturas? No, no representan pues algún inconveniente, especialmente por el tipo de tratamiento que él recibe. No. ¿De dónde viene, señora? De Poctum. ¿Y desde qué horas está aquí más o menos? Este, ¿cuántos días tengo? Sí, es decir, como viene desde allá, ¿cuánto tiempo le demora a venir? Ocho horas. O sea, usted tomó un bus desde anoche prácticamente para poder venir. De aquí a las diez y estoy llegando ahorita. Entonces, ¿espera que él reciba atención esta mañana y posteriormente regresa a su hogar? Sí. ¿Qué indicaciones le han dado? Que va bien el nene, le ponen sus quimios y está bien. Sí, se encuentra bien, se encuentra estable. Sí. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta historia con nosotros y bueno, esperamos de que su niño continúe mucho mejor, ¿verdad? Igualmente también vemos otra madre de familia en este lugar, pues esperando con su pequeño que se encuentra todavía descansando. Buenos días, señora, por favor, si nos puede comentar acerca de su presencia esta mañana, aún con las bajas temperaturas. Buenos días, pues, gracias a Dios estamos bien ahorita, esperando a que nos abran la puerta para poder ingresar. ¿A qué horas van a ingresarse? A las siete en punto. ¿Y desde dónde viene usted? De Petén. ¿Desde Petén? Igualmente viene desde un día anterior. Sí, salimos a las diez de la noche y llegamos aquí a las cuatro de la mañana. Y cuénteme acerca del tratamiento que él está recibiendo, ¿cómo va? Pues, ha estado respondiendo bien, el problema es que a veces no hay quimioterapias para los niños, últimamente hace varios meses que hace falta mucho medicamento, pues, esperamos en Dios que el nuevo gobierno nos apoye bastante, ¿verdad? Porque para el niño es una recaída, él ya había salido de tratamiento, pero volvió a recaer en junio del dos mil quince. Pero gracias a Dios está estable. Bueno, muchísimas gracias por compartir eso con nosotros, esperemos de que él siga bien y siga estable. Es parte de las historias que podemos conocer esta mañana a inmediaciones del Hospital General San Juan de Dios, madres de familia que traen, pues, muy responsablemente a sus hijos para que puedan recibir la atención médica. Vienen desde lejos, igualmente, pues, comentan la situación difícil que han enfrentado los hospitales debido a la falta de insumos y esto ha ocasionado que muchos de ellos no sean atendidos, ellos, pues, se toman el tiempo especialmente para que puedan recibir atención en esta fría mañana y vemos que ya es una larga fila de personas que se encuentran y, pues, tratando de aliviar un poco las bajas temperaturas esta mañana, pues, con alguna bebida caliente y es que recordemos de que las personas más susceptibles especialmente a las bajas temperaturas son los niños. Es información que les estamos compartiendo en este momento desde las afueras de la pediatría del Hospital General San Juan de Dios. Regresamos allá al estudio principal.